BOOMBOX Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias de personajes raros y curiosos, de libros. En esta salida, de hecho, le quiero rendir un gran homenaje al que para mí es nuestro genio mayor aquí en Colombia. Me refiero, por supuesto, a Gabriel García Márquez. Y digo que es nuestro genio mayor al lado de Shakira, el pibe Valderrama y Nicolás Gómez Dávila, claro, porque también es nuestro escritor más grande. En realidad, es uno de los escritores más grandes de la lengua española. Un territorio que está iluminado por la presencia y la sombra de voces como la de Don Miguel de Cervantes Saavedra, Jorge Luis Borges, Francisco de Quevedo, Alfonso Reyes, Javier Marías. De suerte que descollar y sobresalir en semejante ámbito, pues no es nada fácil. Y García Márquez es, repito, uno de los escritores más grandes de la lengua española y de todos los tiempos. Un verdadero clásico de la literatura. Hay suficientes motivos, además de este, para rendirle todos los homenajes. Ninguno será suficiente. Este año se cumplen 10 años de su muerte, en el 2014. Y también se acaba de publicar su novela póstuma en agosto, Nos Vemos. Una novela que él trabajó en los años finales de su vida y que la dejó en obra negra. La abandonó, entre otras cosas, porque en mitad de la escritura de ese texto se fue quedando sin arrestos, se fue quedando sin memoria, que era el instrumento primordial de su oficio. Y se le fueron traspapelando las versiones hasta que al final se rindió y decidió que ese libro, del cual había publicado en algunas revistas unos fragmentos, no iba a ver nunca la luz del sol. Pero ahora se ha publicado desde una decisión editorial que, por supuesto, no es nada fácil. Yo creo que los herederos de García Márquez son los mayores interesados en preservar su legado y en ser los mejores custodios de ese acervo, de esa tradición, de ese tesoro que es su obra. Y la decisión que se les planteó a la hora de publicar este libro no tuvo que ser nada fácil. Sin embargo, ese texto ya estaba circulando allí, porque además hace parte de todos los documentos y papeles de García Márquez que están en Texas, si no me equivoco. De suerte que ya los lectores especializados, los críticos, los eruditos, tienen acceso a todas las versiones de esa novela que el gran público va a poder leer y disfrutar ahora. Yo creo que con la premisa que algún amigo me dijo alguna vez y es que incluso un libro malo de García Márquez debe ser mejor que el mejor libro de la mayoría de escritores que están publicando hoy. Puede ser, claro, una exageración surgida del afecto y del fanatismo, pero también es la posibilidad arqueológica y nostálgica de acercarnos a esa voz, al trasunto de ese genio que de todas maneras está allí. Hay como una suerte de pulsión animista que nos lleva a querer adentrarnos en todo lo que fueron dejando nuestros ídolos, incluso de manera incompleta y fragmentaria. Yo, tengo que confesarlo, soy partidario de que se publique todo lo que hicieron los grandes escritores y soy un consumidor irrestricto del ripio de mis maestros. Yo quiero leer sus cartas, quiero leer sus diarios, pero entiendo que hay quienes tienen la idea de que la obra de un escritor es sólo lo que él o ella reconocieron como tal. Es un debate de nunca acabar e insisto, para la familia y para los herederos de García Márquez tuvo que ser una decisión muy difícil que yo estoy seguro de que tomaron sólo con un criterio estético, literario y editorial. Y es que convenía más que saliera una versión lo mejor editada y curada que se pudiera de ese libro que quedó allí a medio camino, a medio hacer y en el cual, sin embargo, tendremos el eco de ese estilo genial, de esa adjetivación apoteósica, de ese dominio, como ha habido pocos en la literatura moderna de los secretos de la lengua y sus posibilidades expresivas. También, obvio, hay un debate histórico sobre lo que ha sido la suerte de la obra de muchos escritores magistrales y también lo que fue su voluntad con respecto a lo que iba quedando allí como el testimonio de sus intenciones, de su vocación y que casi siempre es una realización, una consumación póstuma. El caso emblemático es el de Franz Kafka para el cual su vida no tenía sentido sin la literatura. Para Kafka la literatura no era un medio, sino un fin. Era el propósito esencial y único de su vida y sintió siempre que sus textos eran inferiores a ese destino que él aceptó desde muy temprano y con una verdadera vocación febril. Kafka le pide a su amigo y albacea Max Brot que queme todos sus papeles y todos sus rastros después de muerto. Max Brot desoyó la voluntad de Kafka, la traicionó y gracias a él tenemos hoy en buena medida la obra del que es sin duda uno de los escritores mayores de la literatura moderna. ¿Estuvo bien o mal que Brot traicionara a Kafka? El debate no tiene fin. Yo creo que hizo lo correcto y que honró no solo a Kafka sino también la posibilidad de que sus lectores reconociéramos en esa obra uno de los grandes prodigios de la literatura del siglo XX. Otro caso es el de Charles Dickens en el siglo XIX cuya última novela que además era una novela policiaca y de misterio que se llama El misterio de Edwin Drudwood pues quedó a medio camino porque Dickens empezó a publicar la novela por entregas como solía hacerlo y se murió y los lectores no alcanzaron ni alcanzamos a conocer el final de esa que iba a ser una de las grandes obras maestras del autor victoriano, el más importante de los autores en lengua inglesa del siglo XIX. El otro caso también mítico es el de Virgilio autor oficial del emperador Octavio de hecho casi el poeta por excelencia de ese tránsito entre la república romana y el imperio el surgimiento del principado a manos de Octaviano el sobrino nieto e hijo adoptivo de Julio César que clausura la república y que quiere dejar un relato un testimonio no sólo de su grandeza y de su época sino de cómo desde la fundación de Roma estaba inscrito el destino del imperio y eso es lo que cuenta y canta Virgilio en su poema mayor que se llama La Eneida y que como ustedes saben también quedó inconcluso y Virgilio era tan perfeccionista que le pidió a su mejor amigo que se llama Vario y que también fue un gran poeta de aquel tiempo que quemara y desapareciera esos papeles y Vario como Max Brod con Kafka pues traicionó la voluntad de su amigo y gracias a esos benefactores de la humanidad tenemos esos libros que son una especie de milagro no sólo por su contenido, por su factura sino porque lograron sobrevivir de suerte que yo creo que es una oportunidad magnífica este nuevo y póstumo libro de García Márquez para que renovemos nuestra admiración nuestra fascinación con su talento sin par y aquí yo debo dar también un testimonio generacional porque pertenezco a esa generación de niños y jóvenes que fuimos torturados en el colegio por los profesores de español y literatura que nos quisieron obligar a leer las novelas de García Márquez en particular 100 años de soledad y en ese momento, estoy hablando de principios de los años 80 García Márquez ya se había ganado el premio Nobel y era una figura intocable, sacrosanta la definición por excelencia de la oficialidad cuando él había representado toda la vida lo contrario y entonces el colegio pervirtió su figura y la grandeza de su obra al volverla lo peor que le puede pasar quizás a un artista, a un escritor con su obra y es que se vuelven una tarea de colegio por fortuna muchos tuvimos buenos profesores que lograron sembrarnos la duda y que lograron mostrarnos el camino de la literatura como un abismo esos profesores son los que entienden que los libros clásicos no pueden ser lo que tantas veces son libros sagrados y aplastantes que ahuyentan al lector con su importancia cuando en realidad los clásicos son una especie de antídoto contra esa idea tan solemne que la escuela ha hecho de ellos y uno tiene que leerlos como lo que son libros prohibidos que son el mejor remedio la mejor cura contra la maldición de verlos como una tarea y una obligación yo debo hacerle un homenaje a mi profesora Clara Inés Rodríguez en el gimnasio Calibío en Popayán que me dio a leer el relato de un náufrago y yo que era un vago de todas las horas quedé fascinado con eso que estaba leyendo no podía creerlo me maravillaba y me decía a mí mismo este tipo tiene que ser tan bueno que me gusta hasta mí que soy un vago y gracias a esa lectura casi clandestina de un libro que muchos consideran menor de la obra de García Márquez pues me inicié en una especie de admiración secreta por su obra que no ha hecho más que crecer con el tiempo y pues vivo agradecido de tener la dicha de adentrarme en todos esos libros teñidos por la lucidez por la sabiduría por la poesía de un estilo que todavía hoy me parece casi milagroso quiero también salir muy rápido de un tema que tiene que ver con la gloria y la fama y la importancia con letras mayúsculas de García Márquez y es por un lado la objeción política e ideológica que muchos le hicieron en vida por cuenta de su lealtad su solidaridad con la izquierda con el socialismo y en particular con Fidel Castro y la revolución cubana yo creo que a los grandes artistas hay que juzgarlos sobre todo por su obra esa es la versión perdurable y necesaria de su alma y de su grandeza de su huella en la historia lo demás es casi secundario pero también creo que las opiniones o los errores políticos de los grandes creadores si es que son errores porque allá cada quien con sus creencias pues no se pueden juzgar tampoco con el maniqueísmo binario y estúpido de las ideologías que es una obsesión que tienen muchos y que a la hora de enfrentarse con el arte pues es el método más empobrecedor y absurdo que pueda haber hay escritores que fueron repugnantes desde el punto de vista político unos porque llegaron a apoyar por ejemplo la monstruosidad del nazismo o del fascismo y pienso por ejemplo en Louis Ferdinand Céline acaso el más grande prosista de la lengua francesa en el siglo 20 pienso en Ezra Pound el gran poeta que tuvo siempre un delirio por el totalitarismo y por el fascismo pero también pensemos en los cantos oprobiosos que Neruda le hacía a la Unión Soviética esto para no salir de las confrontaciones ideológicas en el siglo 20 de suerte que es una idiotez que a la hora de ocuparnos de la obra de un gran artista con sus caídas con sus miserias con sus contradicciones con sus errores usemos el método binario de las ideologías y el maniqueísmo los buenos contra los malos la luz contra la oscuridad esa es una forma empobrecedora insisto en esa expresión para asomarnos a lo humano a todos los seres que pueblan el mundo pero sobre todo a los grandes creadores y otra objeción también ridícula que le han enrostrado siempre a García Márquez y es que hizo muy poco por su país y por su región como si el deber moral de nuestros ídolos y por eso los sacrificamos porque creemos que son héroes todopoderosos como si como si el deber moral de nuestros ídolos fuera el de reemplazar al estado y a la sociedad en sus vacíos en su incompetencia en el caso colombiano claro hablamos de un estado siempre precario insuficiente pero hay quienes le han pedido toda la vida a García Márquez incluso después de muerto que les dé acueducto a poblaciones abandonadas por los políticos que han sido sus verdugos y también por el estado el único compromiso moral de un artista de un creador está en su obra está en sus creaciones habrá algunos que tienen una vocación altruista más marcada que otros y entonces ayudan a construir colegios acueductos ancianatos eso está muy bien no hay que censurarlo pero tampoco hay que lapidar a aquellos que dejaron como legado su obra que no es menos benéfica que la acción a veces miserabilista de ir repartiendo migajas como si uno fuera el gobierno repito ese no es el deber moral ni estético de ningún creador de ningún artista porque el deber moral de un artista está en su obra y esos artistas que han dejado una obra universal pues fueron también benefactores de la especie humana porque en esa obra hay un refugio hay un paliativo hay una esperanza para millones de personas que en momentos de depresión de frustración de tristeza de duda de zozobra encontraron allí una respuesta o una pregunta encontraron allí la salvación de suerte que a los grandes ídolos a los grandes artistas no hay que pedirles más que su obra en el caso de la obra de García Márquez lo que hay es también una reflexión bellísima sobre lo que significa la historia de Colombia como una especie de acertijo que se fue anudando en el siglo 19 ya con la fundación de la república y luego con todos los traumas del siglo 20 de los cuales en buena medida García Márquez fue testigo y no sólo notario sino también quien mejor desentrañó desde la literatura desde la poesía desde la belleza y desde la sabiduría de su prosa ese destino contrariado como sabemos García Márquez nació en Aracataca en marzo de 1927 aunque en un momento de su vida a él no sabemos si por razones de su profunda superstición le gustaba decir que había nacido en 1928 y se quitaba un año pero en marzo de 1927 nace en Aracataca en la costa caribe colombiana que claro es un mundo poblado por la gracia la inteligencia por una gran cantidad de fantasmas que conviven con quienes están aquí y ahora y es como si todas las fronteras entre la razón y el delirio se diluyeran pero para producir una concepción del mundo teñida siempre repito por la rapidez mental por la riqueza de una lengua y un lenguaje que se van cosechando y cociendo en los mentideros de la vida cotidiana pero que claro en el caso de la obra de García Márquez van a desembocar en una forma muy elevada de la lucidez que tiene todo que ver con el sello regional del mundo en el que nació en el que creció y al cual glorificó García Márquez en su obra podríamos decir que lo sublimó pero no quiero que abusemos de expresiones muy pomposas cuando hoy vamos a celebrar semejante portento de transparencia de belleza que es su prosa que es su literatura García Márquez pasó buena parte de su infancia al cuidado y al recaudo sobre todo de sus abuelos que también fueron quienes le transmitieron toda esa legión de leyendas y de fantasmas que iban entreverando lo real con lo mágico a instancias sobre todo de una mitología muy concreta que tuvieron los colombianos que atravesaron el siglo 19 al siglo 20 como si fuera pasar un río de un lado al otro de una orilla a la otra y esa mitología es la de las guerras civiles del siglo 19 y en particular la de la guerra de los mil días la guerra con la que Colombia clausura el siglo 19 e inaugura a sangre y fuego el siglo 20 poco antes de la independencia de Panamá que es un hecho como ya lo vimos aquí casi consecuencia de esa guerra aterradora y absurda como suelen serlo todas luego García Márquez vino al interior estuvo en Zipaquirá en el Instituto de Varones que acababa de ser nacionalizado y claro el encuentro primero con Zipaquirá y luego con Bogotá ya veremos en qué términos fue para García Márquez la iniciación literaria a instancias de las grandes influencias de esa generación de lectores y escritores nacidos a principios de los años 20 a principios de los años 30 que leían sobre todo a los clásicos castellanos desde el romancero pasando por el renacimiento y el siglo de oro los grandes poetas como Lope como Góngora como Quevedo y también por supuesto la gran literatura latinoamericana de mediados del siglo 19 y principios del siglo 20 esos escritores que asimilaron una gran cantidad de influencias extranjeras sobre todo las vanguardias francesas pero pudieron enunciarlas en su propio idioma que era el español a ser casi del español que era la lengua imperial de Castilla un instrumento de independencia como las ideas políticas lo habían sido a principios del siglo 19 podríamos decir que si la independencia política se dio con la república a principios del siglo 19 la independencia cultural llega sobre todo con los poetas en la segunda mitad de ese siglo 19 y por cuenta de la influencia de Francia que aquí se enuncia en la lengua de Cervantes y eso es claro el simbolismo el modernismo el parnasianismo Colombia tenía una importante tradición que fue en la que abrevó García Márquez como todos sus contemporáneos y también en el deslumbramiento y el descubrimiento de una poesía más moderna que en nuestro caso es la generación de piedra y cielo esos poetas que homenajearon a Juan Ramón Jiménez y que tenían una sensibilidad un poco menos solemne que la de los autores de finales del siglo 19 y la generación del centenario eso fue lo que leyó García Márquez en Zipaquirá primero en el internado en el liceo pero luego cuando llega a Bogotá a estudiar derecho que era el camino en el que muchos de los humanistas encontraban una alternativa para el ansiado cartón universitario García Márquez vino a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar derecho desde 1947 fue profesor suyo por ejemplo Alfonso López Miquelsen y claro él tenía unas materias que le interesaban otras las esenciales del derecho las odiaba pero ya para ese momento la vocación literaria era en su caso un volcán que iba a hacer erupción en Bogotá se dio para García Márquez un descubrimiento fundamental que es el de la obra de Franz Kafka y de hecho sus primeros relatos los escribe todos bajo el signo kafkiano uno de ellos se publica en el suplemento literario del periódico El Espectador que tenía allí la figura tutelar de Eduardo Salamea Borda que escribía con el seudónimo de Ulises para hacerle un guiño a James Joyce era un gran mecenas de las nuevas voces en la literatura colombiana Ulises Eduardo Salamea Borda fue por ejemplo uno de los grandes mentores de la poesía de Álvaro Mutis y en el caso de García Márquez tenía clarísimo que allí desde muy temprano había un talento descomunal que se va cribando se va forjando en las tertulias en los cafés de una Bogotá como él mismo la describió lluviosa gris gélida y en la que parecía que todo el mundo estuviera asistiendo a su propio funeral todos vestidos de abrigo largo de sombrero en esa Bogotá que había un tranvía en el que García Márquez se metía a leer por los cinco centavos que costaba el pasaje esos textos de Kafka y del surrealismo que ya alimentaban sus fiebres y delirios que él tramitaba en unos textos que iban saliendo en el espectador hasta que esa vocación empieza a truncarse porque viene nada menos y nada más que el Bogotazo el 9 de abril de 1948 que es el punto de quiebre de esa historia de una guerra civil no declarada entre el partido liberal y el partido conservador desde 1930 sino antes en la Colombia del siglo 20 ese fenómeno que en la historiografía colombiana se llama con letras mayúsculas la violencia a García Márquez le tocó ver muy de cerca el episodio del asesinato el magnicidio de Gaitán porque él estaba en una pensión muy cerca del punto exacto en el que ocurrió el crimen de hecho alcanzó a llegar al momento en el que ya estaba empezando el linchamiento del presunto asesino del señor Roa Sierra García Márquez se sumó a la turba desconcertada de todos los que corrían de un lado para el otro sin saber muy bien qué hacer y saqueando los comercios del centro en el caso de García Márquez no fue un saqueador pero sí un beneficiario del saqueo porque vio cómo caía de una vitrina un maniquí con traje entero él desvistió al maniquí y ese traje entero se lo llevó de regreso a su padre cuando en un bus volvió a la costa caribe y le cerró para siempre las puertas de su vida al derecho qué fortuna nos libramos quizás de un abogado mediocre y la literatura ganó a una de sus estrellas a un genio absoluto la literatura latinoamericana pues es beneficiaria lateral del 9 de abril porque García Márquez huye de la nevera como entonces los costeños le decían a Bogotá regresa a su tierra y ahí se inicia en el periodismo primero en el Universal en Cartagena y luego en el Heraldo en Barranquilla cuando uno lee los textos de juventud los textos periodísticos no literarios de García Márquez primero en el Universal y luego en el Heraldo también se encuentra con un fenómeno que es conmovedor y es que ya están allí las claves fundamentales de su talento y de esa especie de don profético e iluminado que tiene que tener una explicación metafísica y él mismo cultivó la superstición casi como una explicación de su talento sin par porque no había datos objetivos que permitieran dar cuenta de lo que era ese dominio del estilo y esa especie de apropiación de nuestra lengua en un rapto siempre iluminado y con una gracia tan certera que uno podía decir que el estilo de García Márquez es infalible con los adjetivos con los adverbios y con una construcción poética que claro él fue descubriendo pero que ya está allí latente en esas salidas periodísticas en el gran periódico cartagenero primero y luego cuando él llega a Barranquilla y se vincula con el heraldo pero Barranquilla también era una puerta de ingreso a una visión del mundo completamente moderna y excepcional en la Colombia de aquellos tiempos finales de los 40 principios de los 50 Barranquilla era la modernidad y era la posibilidad de recoger unos aires musicales literarios que no se daban en ninguna otra parte por eso en Barranquilla sobre todo en torno a un café a un bar que se llamaba el Happy García Márquez se vincula con los personajes que están en la misma tónica que él buscando la modernidad en la literatura y en la cultura popular personajes como Germán Vargas Cantillo como Alfonso Fuenmayor como Álvaro Cepeda Zamudio lo que luego se llamará un poco de manera desmedida el grupo de la cueva en el que se nota siempre la impronta literaria del sabio catalán don Ramón Viñez que los surtía de lecturas y de libros y de inquietudes porque era un erudito que lo sabía todo ahí García Márquez escribe su primera novela La Hojarasca que la va a rechazar en la Argentina en la editorial Lozada Don Guillermo de Torre que era el gran pop de la crítica literaria en América en aquel tiempo y que se encargaba de la colección literaria de Lozada que era pues el sello en el que todo el mundo quería estar Guillermo de Torre no sobra recordarlo era cuñado de Jorge Luis Borges porque estaba casado con su hermana Nora Borges y se odiaban Guillermo de Torre y Borges Guillermo de Torre era completamente sordo ya para ese momento Borges era completamente ciego y alguna vez Borges dijo mi relación con mi cuñado es inmejorable yo no lo veo y él no me oye pues resulta que Guillermo de Torre con su mal oído le dio un portazo en la cara a García Márquez y le dijo que se dedicara a otra cosa porque la hojarasca no era una buena novela ya en la hojarasca aparece ese universo que se había revelado en unos cuentos en unos relatos que se van a recoger luego en los funerales de la mamá grande y en unos pocos antecedentes en los que se habla de Macondo esa aldea ese sitio mítico creado casi por la bonanza de la economía bananera y pervertido por los aires de la violencia y también del capitalismo voraz y desenfrenado de las compañías extranjeras que llegaban allí a la explotación de las plantaciones de banano el nombre de Macondo como lo recordó Germán Arciniegas lo sacó a la luz Humboldt en su viaje por la nueva Granada en ese tiempo en realidad todavía por el nuevo reino de Granada por el virreinato del nuevo reino de Granada a principios del siglo XIX y era claro un árbol con el que se hacían unas canoas un árbol con un tronco enorme y que tenía unos frutos que adormecían a quienes se le acercaban y ahí hay mucho de metafórico con respecto a lo que va a ser el destino de Macondo Humboldt fue quien nombró ese árbol y le puso el Macondo de Cabanilles porque Cabanilles fue el ministro en España que ayudó a que Humboldt viniera a América y luego decía García Márquez que había una finca en la que él vio el nombre entreborrado de ese pueblo que él va a concebir repito de forma casi mítica en Barranquilla él ya se había iniciado en la lectura de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX en la llamada generación perdida ya había leído a Faulkner ya había leído a Dos Pasos ya había leído en ese aire de modernidad a Virginia Woolf toda la literatura anglosajona que para él fue completamente reveladora y que lo va a llevar a la frecuentación de otras voces que van a ser también determinantes en el surgimiento de un estilo que uno va viendo evolucionar tanto en el periodismo como en esos textos que él iba escribiendo algunos de los cuales salían en el suplemento literario del espectador salían en los periódicos con los que él colaboraba y en los que él trabajaba en la costa en Cartagena en Barranquilla y siempre con la obsesión de exhumar y de oficiar el sacrificio del mundo mítico de Macondo que tiene también dos instancias una pública que es la de la política y la de la herencia de las guerras civiles que fueron fundamentales para la fundación de Macondo porque Macondo lo fundan los desheredados de las guerras civiles del siglo XIX y sobre todo de la guerra de los mil días y que llegan con el espejismo de esa economía bananera que va a crear y a envilecer al pueblo y que lo va a llevar luego a la destrucción pero también está la dimensión doméstica de la familia de los Buendía esa especie de relato ya no sólo mítico sino épico y familiar y genealógico de una familia una estirpe condenada a 100 años de soledad y que recoge en su piel y en todos sus personajes en ese enjambre maravilloso de seres que están como condenados allí al desamor porque también ese es el centro esa es la clave fundamentales de lo que va a ser 100 años de soledad casi como la metáfora del destino colombiano la imposibilidad de amar y la guerra como consecuencia de la imposibilidad del amor pero faltaría todavía o faltaba todavía mucho para que García Márquez llegara a la enunciación clarividente de ese mundo de Macondo y de esa estirpe de los Buendía en lo que es la síntesis magistral y sobrecogedora de 100 años de soledad hay como una prehistoria de 100 años de soledad en la literatura de García Márquez y en los textos que él va escribiendo por un lado en los periódicos y por otro lado en esas noches caóticas en los burdeles que él usa con el propósito muy noble de escribir su literatura porque que él decía que no había lugar más apacible para escribir cuentos y relatos que una pieza de un burdel en la mañana cuando no se oye ningún ruido todo el mundo está descansando y él entre la borrachera las tertulias las parrandas el trago el vallenato el jolgorio sus lecturas sus conversaciones con sus amigos pues iba escribiendo esos textos que ya abandonaban el surrealismo y la impronta kafkiana y que buscaban recrear en ese contexto las influencias anglosajonas modernas norteamericanas que lo habían maravillado y que él empieza a destilar en esos textos en ese universo literario de Macondo primero en unos relatos luego en la novela de la hojarasca y después en lo que va a ser el tránsito hacia cien años de soledad con el coronel no tiene quien le escriba y la mala hora pero para llegar allí faltaba su viaje a europa su primera gran salida el viaje a parís como corresponsal del espectador y antes de eso su regreso a bogotá como redactor estelar del periódico de los cano en el que garcía márquez se volvió de verdad uno de los escritores más conocidos en colombia por una serie de crónicas muy bellas e importantes que hizo fueron los cano los que decidieron mandarlo a europa para que hiciera un relato de una serie de conferencias internacionales que iba a haber allí hasta cuando ese periódico fue cerrado por la dictadura de rojas pinilla y la vida de gabriel garcía márquez cambia para siempre y cambia para bien no sólo por la experiencia aleccionadora de esos meses de crudeza y pobreza en parís sino también porque allí se decanta y se resuelve de manera absoluta y definitiva su vocación literaria y cuando regrese será otro o será el mismo ya con todas las armas en su mano para escribir lo que es ese prodigio ese milagro que llamamos 100 años de soledad pero claro como es una biografía tan apasionante que merece todos los homenajes por hoy se nos acabó el tiempo y en la siguiente salida pues vamos a la segunda parte de la vida y obra de gabriel garcía márquez en este homenaje al que nos queremos sumar en calamares en su tinta que ustedes ya saben es radio es podcast y es video podcast les mando un abrazo a todos y hasta la próxima boombox